¡Hola chicas! Dice hora se me canceló mi terapia No voy a tener terapia Ando de callejero nomás Ando de perdido en la calle Ya vamos a la casa Sí, vení estoy por bananas Para tu smurie, ¿verdad? Diles a las muchachonas Me tocó salir en esta neblinada, chicas Diles Y les traigo estrenando mi pansecito de dinosaurios que mi mamá encontró en la paca Hola chicas, hoy ya estamos a viernes 22 de marzo Bienvenida a la primavera Bueno, bonita primavera para todas Ya empezó el calorcito Aunque acá, ayer estuvo calientito Pero ayer está bien nublado El clima ahí sí está bien Está bien nublado Ayer estuvo todavía calientito, solido Pero ayer ya amaneció nublado Y supuestamente hay pronóstico de lluvia para el fin de semana Sábado y domingo Supuestamente no va a llover Sentir la primavera, el calorcito Pero al parecer todavía no Al parecer todavía va a estar fresquecito Y pues, estoy haciéndole aquí la smurie al gordito No fuimos hoy a terapia, chicas Porque no teníamos asiento Se le olvidó a su papá bajar el asiento Y aquí en Estados Unidos Si tú llevas a un niño sin asiento Pues se considera un delito grave Entonces pues, mejor decidimos no llevarlo Cancelamos la terapia Pues se la van a regenerar para otro día de la semana Y pues ya para el próximo viernes la va a tomar normal Fui también, ahorita aprovechamos que no tuve terapia Iba a hacer besos muy Pero me di cuenta que ya no había bananas Entonces fui y traje de una vez más bananas Estamos a 22 ya Solo nos falta una semana más para ir al Costco de nuevo Y fui aquí a la tiendita por banana Traje unas naranjitas también para Porque si ya va a estar el calor Para hacer un agüito, un juguito Traje remolacha o betabel Como ustedes lo conozcan Aquí comentenme en abajito como lo conocen Yo lo conozco como betabel Pero últimamente varias personas así me han dicho Que también es remolacha Así que pues tú coméntame aquí abajito como lo conoces Traje también apio Para estarle poniendo los smoothies O hacer juguito Porque me siento media debilona No salí baja en anemia Salí bien Pero de todas maneras Voy a tomar un poquito más de jugo De fruta, verdura Más que nada el betabel Dicen que tiene mucho Tiene mucho yo y pues te ayuda Traje también limones Porque ya se nos había acabado la arpidita que traigo de Costco Tomatitos Estos regularmente los compro en la tienda mexicana No los compro en Costco Y fue todo porque jitomate aún tengo Ya, ya voy Y traje un menudito Pancita y patita Para hacer menudito para mañana Y yo creo nos queda para almorzar todavía el domingo Y traje un quesito fresco Quesito fresco porque ahí quiero hacer enchiladas Así que pues me traje un quesito fresco Para hacer enchiladas ricas con quesito fresco Esto es lo que vamos a comer hoy Enchiladita Con bistec Porque no he ido al pollo El pollo no lo A veces compro en Costco Pero me gusta mucho el de Walmart Porque está más económico Aparte de que Lo siento como más orgánico Se puede decir El de Costco sí le siento a veces como un olorcito raro Pero el de Walmart no Aparte que les digo que está más económico El pollo sí lo compro diario de las charolas en Walmart De la charola amarilla De la que dice que es orgánica Me compro dos charolas de pechuga Y otra de piernitas Otra de muslitos Porque son las piezas que más les gusta aquí en la casa Si compro alitas Solo compro como cuando quieren que les haga wings Así como en búfalo Barbecue Es cuando compro alitas Pero si no me piden No traigo alitas Porque nadie se las come así nada más Por ejemplo en el caldo En el mole No A nadie le gusta Y Pues ahorita le ando haciendo su batido al gordito Con sus espinacas Le voy a partir un pedacito de caldo Para ponerle allí Y Su vitamina Su vitamina que no debe de faltar Y no se da cuenta Un poquito de chocomil Para que le Le tape el sabor de la vitamina Este es su batido gordito Y aquí ando ya Preparando la El betabel La remoracha Para guardarla ya En el refri Y así en la mañana Nada más Tomo un pedacito Dos Los que ocupe Dependiendo lo que hagamos de batido O de jugo Porque a veces se los hago Con leche de almendras Y banana O a veces lo hago Con jugo Nada más de naranja Y pongo una zanahoria Y ya Y en el nutribullo Si se los doy Queda un poquito espesito Porque le queda la cascarita Pero sabe bien Se lo toman Con popote Se lo toman bien El único que a veces Le hace peros Es el enano Pero el que lleva leche Si se lo toma Más o menos Porque también lo creen Que es muy fan De los batidos Pero el gordito Si como cero Así se lo toma Como que se lo de un Mientras sea en su vaso Mientras le den el mismo vaso Él se lo toma No se fijan En que le da El problema es Cuando ya no hayamos Un vaso igual a ese A ver como lo vamos a hacer Porque aquí se chiquea Chicas Gordito aquí se me chiquea En la escuela Ya le dan su cajita De leche y de jugo Y toman la cajita Le dan vasitos normales Para el agua Y toman el agua Ya lo he notado Porque a veces El Dylan deja el vasito De él así mal puesto Y pues ellos siempre Usan vasos de plástico Les tengo estos Estos Starbucks De plástico Para ellos Y el Dylan siempre Usa de plástico Y a veces Andan dejando su vaso Con agua mal puesto Y ya me lo he cachado Varias veces Este Tomándole al vaso De Dylan Así Le toma así Como si nada El señor Ahí le toma el vaso Y no se moja No la tira Ah Pero si mamá Le da vaso normal No Se enoja Quiere su vaso Hace su berrinche Y es lo que le va a su papá Míralo tú Es nomás chiquión Entonces Ahorita es lo que le ando trabajando Que tiene que agarrar Ya un vaso normal Para tomarse su smoothie Para tomarse su Su lechita Pues para su lechita Si todavía le puedo dar Su vasito Con tapita Porque pues Ese se lo toma Ya en el cuarto O sea Entonces Si le doy esto Ya no me da el biberón Ya desde los Dos años Le empecé a dar Vasito No Añito En ocho meses Creo que le empecé a dar vasito Y lo empezó a agarrar Y ya Le quité el biberón Porque los mordía Los mordía Y los rompía Y no hombre chicas Me iba a desfalcar Me iba a dejar en bancarrota Esta niña con tanta tetera Que tenía que estar comprándole Y decidí comprarle de estos Que también los mordía Pero le duraban más Le aguantaban más Estos vasitos Pues más Más económicos Entonces Fue lo que hizo Estén cambiarle Al año Y ocho meses Su bibi Por un vasito De ese de pipeta Y si Espero que lo voy Lo voy a agarrar bien Pero ahorita El problema Está siendo Que agarre vaso normal Ya va para cuatro años Tiene ya Tres años Tres años Siete meses Y Aún no lo hago Que tome en vasito Aquí en la casa Les digo aquí conmigo Porque la maestra dice Que ya él En la escuelita Toman su vasito Igual aquí les digo Me lo he cachado Tomándole en el vaso Del enano Y así Pero Si mamá le va Y le da la bebida Le da su smoo En un vaso Normal Si Bien no sea Ese que está Ahorita Bien no sea Este de pipeta Este es solo Se empujar con leche Si le doy con agua Otra cosa No lo quiere Y si le doy Este es para su agua Este puede ser agua Limonada Lo que le quieramos dar Aquí Y este es para smoo Este es para smoo Se lo he tratado De Tiempo tratando De cambiárselo De darle solo un vaso De los normales Que tenemos De estos que tengo Para niños Estos también Traen tapita Entonces puedo Ponerle la tapita Y le toma aquí Por el Portillo Eso Pero no quiere Se me enoja Y se embrieta Como ahorita Le quise dar Y no hombre Me hizo un berrinchón Porque no le hizo un vaso De smoo Pero Solo lo hace aquí en la casa Porque si salimos Y por ejemplo Salimos a un restaurante Y le dan un vaso desechable Con pipote Él se lo toma No hace ningún problema No se lo hinche Entonces Es lo que me ha dicho La terapeuta de IBI Y que tengo que Trabajarle eso Porque Él está Como agarrando Ciertas Ideas Se puede decir Se está haciendo Viejito Idiático Está agarrando Ciertas ideas En caso Entonces dice Que debo de Trabajarle eso Porque pues Imagínense Si vamos a otra casa No va a estar Su vaso No va a estar Sus vasos Como los tiene Entonces dice Va a ser un problema Para ti No para él Porque pues Él va a ser su berrinchón Y va a ser lo que Él quiere Entonces tú tienes Que empezarle Como a poner límites Y enseñarle Que se va a usar Lo que hay Pero pues Eso lo tengo que enseñar Pues ahorita Lo que estoy haciendo Nos aventamos Un berrinche Cada que le cambio El vaso Pero Pues bueno Al menos Estamos intentando Y pues esperemos Que ya a la larga Funcione Como con su libro Anteriormente También su libro No lo quería agarrar Para decirme O pedirme las cosas Pero ya ahorita Él solito Él solito Va Al principio Así era también Un berrinche Porque yo no le hacía caso Yo le decía No, tráeme tu libro Tráeme tu tarjetita Y dime lo que quieres Yo te hago caso Hasta que me traigas Tu tarjetita Para poder saber Qué quieres Le decía Porque no sé Qué quieres Aunque yo sabía Aunque yo ya lo conocía Y sabía qué quería Yo le digo No sé No sé qué quieres Tráeme tu tarjeta Y hace un berrinchón Hace un berrinchón Este Al principio Que empezamos A usar el libro Pero ya ahorita Ya Él solito Duró como un mes Nomás Con sus berrinches Y ahorita Él solito Usa su libro Pide las cosas A veces Y todavía Se me rincha Conmigo Con el enano Con su papá Pero Ya es menos O sea Ya se comunica Más con sus tarjetitas Y pide malas cosas Y se frustra menos Y pues es menos Trabajo También para nosotros No menos estrés Más que nada Porque pues él ya se comunica Con su libro Pero ahorita Pues estamos pasando A esta otra fase A quitarles Es porque Él agarra estereotipos Por la rutina Entonces Hay que quitarle El que solo vas a tomar Es muy bien tal vaso El que solo vas a tomar Aguente al vaso El que solo vas a tomar leche Para que él pueda Diversificar Creo que es Todo O sea Que tome en cualquier vaso Que tome en cualquier En cualquier lugar Pues no No vaya a estar pidiendo Su vaso Les digo hasta ahorita No lo ha hecho En otros lados Vamos a lugares Fuera a comer Él agarra los vasos Que hay Vamos a A la casa de su tía Él agarra los vasos Que hay Pero sí con pipeta Entonces Y solo Y en la escuela Pues igual No les es de berrinche Él toma en la cajita De leche Él toma en la cajita De jugo Y la maestra Dicen No, no está Eso que ha estado bien Le dan agua En vaso normal Les tienen vasitos Así Regular Como el que les mostré Que ellos tienen De plástico Para ellos Para el día Más que nada Es el que los usos ahorita O los niños Que vengan en visita Entonces Ahorita Les digo Ya lo caché Que sí toma Porque cuando no hay agua En su vaso Y ve que está mal puesto El vaso de su hermano Va y toma del vaso Del enano Entonces Y sin pipeta Sin tapa Sin nada El enano lo deja Sin un vaso normal Toma normal No se moja No la tira No nada Entonces ya nada más Es que me vente a mí O sea Ya nomás me tiene a mí Como Oh mi mamá Me cumple mis caprichos Sí Y por eso lo hace Yo siento Entonces es lo que Dijo la terapeuta Que tenemos que trabajarle Así que para Si tú estás viviendo Una situación similar Con tu nene Pues El trabajo está en ti Él no lo va a dejar de hacer Él no lo va a dejar de pedir Tú eres la que tienes Que dejar de dárselo Entonces pues ahorita Lo que hemos trabajado con él Va a ser yo sé Un camino larguito Como el del libro Que les cuento Para que se comunicara Pero pues Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Sí A veces se esperan Cuando hacen su berrinche Y ya no hay uno Ni donde meterse Pero ya Como que empieza Uno con el tiempo A ser concha Y decir ok Pues si él se enoja Yo también me pongo En que no voy a hacer caso Porque es lo único Que se necesita hacer Yo lo que he notado con él Lo ignoro Solo lo chequeo Que cuando se vaya a golpear O algo con el berrinche Pero trato como que No vea que lo estoy checando Solo lo ignoro Lo ignoro Lo ignoro No dura ni tres segundos Chicas Cuando ya ve que mamá No le está poniendo atención Se para Y se sienta O va y agarra Lo que le estaba dando Uno que no quería Se voy y se lo dejo En la mesa Va y lo agarra Y como si nada hubiera pasado Entonces Creo que vamos Por un camino Y le va funcionando Eso de ignorarlo Vamos a ver Si en unos meses Ya logra Tomar en cualquier vaso Diversificar eso De los vasos Creo que así se dice Como que me acuerdo Que sí me dijo La terapeuta Diversidad O sea que no vayan a querer A tener todo igual En cualquier ambiente Sino que él tiene que saber Que todos los ambientes Son diferentes Empezar a detectar eso Y igual en su casa Tiene que adaptarse A lo que hay Y pues eso es lo difícil Para ellos Porque ellos Tienden a hacer el berrinche O sea ellos Es uno de los síntomas De su autismo Ellos tienden a hacer El berrinche Si no se hacen las cosas Como ellos Lo quieren O lo imaginan En su mentecita Entonces pues Eso es lo único difícil El berrinche Pero pues les digo Hasta ahorita Nos está funcionando Bastante el ignorarlo Un poquito Pues nada más Si lo checamos De que no se lastimen Ni nada Pero hacemos Como que no te estamos Haciendo caso Y se lo reiteramos Con palabras No te voy a dar las cosas Porque no sé qué pides No te voy a dar las cosas Porque no se piden así Tienes que decirme bien Tráeme tu tarjeta Y yo te lo doy O no te voy a hacer caso Simplemente también le digo Le reitero No te voy a hacer caso Si tú haces berrinche Yo cuando te calmes Te hago caso Y me voy Y ha funcionado Así que pues A todas las mamis Que están navegando Con el berrinche De sus niños Ahí les ve ese titcito Traten de ignorarlos Un poquito Como les digo Siempre y cuando Checándolos O sea Pero no dándole 100% la atención Solo checándolos Que no se lastimen Por el berrinche Porque pues ya saben Que se avientan o algo Entonces chécalo Nada más Pero ignóralo Y reiterale No te voy a dar las cosas Porque así no se pide Deja de hacer berrinche Cuando te calmes Vienes y me pide las cosas Como son Y mami te va a dar las cosas O mami te va a poner atención Entonces hasta ahorita Les digo A mí me ha funcionado Aplícalo Porque no todos los niños Son igual Y no funciona igual En todos Por eso Más que nada Si tu niño Ya tiene Un diagnóstico Lo más mejor Es que vayas Y pidas una terapia De EVA Que es la Que se encarga De sus comportamientos Tanto buenos Como malos Refuerzan los buenos Y ayudan a que Bajen un poquito O completamente Se extingan Los malos comportamientos Que malos comportamientos En ellos vienen siendo Berrinches Vienen siendo Que se golpean Ellos mismos Que se muerden Que muerden A los demás Que rasguñan O que se rasguñan Ellos mismos Todos esos Todas esas cositas Que pues tienen Nuestros niños Con autismo Pero No te desesperes No te de miedo Todo va a ir Evolucionando Poco a poco Y vas a ver Solo Enfócate Y pide la ayuda Pide la ayuda Que sea necesaria Enfócate Y pide la ayuda Siempre es bueno Pedir ayuda Aunque A veces Muchas personas No les agrada Estar pidiendo ayuda Pero Es lo que necesitan Nuestros niños Ayuda de personas Especialistas Y personas Que saben Bien Como la situación Como manejarla Porque nosotros Como mamás Pues si tenemos Instinto y todo Pero no tenemos Como las herramientas Para hacerlo Y cuando nos dan Las herramientas Más nuestro instinto Las cosas Cambian un montón Te lo digo Por la experiencia Con mi niño Entonces El gordito Ahorita ha avanzado Mucho 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 A pesar de que No habla Ya empezó También a Decir las letras Ya empezó A sacar palabritas Ya dice Popo Pipi Aún no lo relaciona Aún no me lo dice Cuando lo trae O cuando lo está haciendo Pero ya lo dice Entonces ya es una ventaja Eso lo empezó Apenas esta semana Decir Popo Pipi Pero porque nosotros Siempre le repetíamos Cuando tenía Popo Pipi Siempre la terapeuta Me dijo Siempre que lo cambies Repitele ¿Hiciste Popo? Ay hiciste Popu Dile mamá Cuando tengas Popu Y tócale Sus nalitas Para que sepa Que es Popu Y luego O sea Igual Cuando hace Pipi Dile Ay hiciste Pipi Y dile así Por al lado De su De su Pipi Dile Pipi Hiciste Pipi Para que él vaya Relacionando Que ok Cuando hago acá Es Pipi Y cuando hago acá Es Popu Y cuando Y ya después Él va a ir relacionando Y te va a ir Como detectando Y diciendo Ya antes de hacerlo Y ya eso te ayudó Mucho al party training Porque nosotros Tenemos ya un año Trabajando party training Que es la ida al baño Ya solo Él solito con calzón Pero Lian Si se me atrasó Mucho en el party training Porque no habla Entonces eso Eso nos atrasa Un poquito más Aunque lo seguimos Trabajando Pero les digo Ahorita ya es avance Ya tienes toda esta semana Diciendo Popu Pipi Simplemente lo dice Popu Pipi Popu Pipi Entonces ya de aquí Yo siento que en cualquier ratito Voy a empezar a Decirnos Cuando lo trae Y ya de ahí Vamos a avanzar A que nos lo diga Antes de que lo haga Entonces de ahí Ya vamos a poder Lograr la meta Del party training De la ida al baño Y pues así chicas Poco a poco Tú solo Échale ganas Porque no hay Una cosa que a mí me dijo Siempre una de las Terapeutas Y también una de las personas Que me ayudaron En el distrito A lo de su papeleo Me dijo Tú eres la abogada De tu hijo Y tú solamente sabes Qué necesita él Qué no necesita Y la que va Pues a pelearle Y también ayudarlo A hacer las cosas Porque las terapeutas Vienen una hora Pero hasta ahí quedó Entonces Si aunque vengan una hora Todos los días Si ellas lo hacen En el rato que está aquí Por decir el popu y el pipi Si ellas lo hacen nada más Y ya en todo el día El niño no lo va a escuchar Pues no Entonces ¿Quién lo tiene que hacer? Uno mismo La terapeuta solo viene Y te da como las bases Para que tú Lo sigas haciendo En todo el día Para que tú sigas Practicando con él Todo el día Y créeme que somos Bien bendecidas Las mamás Que tenemos Todos estos servicios Y al alcance Todos estos servicios Porque hay muchísimos Niños en el mundo Que no tienen Esta oportunidad Que tienen nuestros hijos Así que nosotros Como mamás Debemos aprovecharlas Y pues más que nada Yo ahorita Lo que quiero es Compartírselas En mis videos No lo había hecho Anteriormente Les digo Porque pues no Como que todavía Estaba asimilando La situación Como que todavía No me sentía muy a gusto De hablar Porque anteriormente Chicas Yo hablaba de la situación Y se me venía Alga lloradera Entonces Ahorita ya Gracias a Dios Gracias también A que yo he estado Tomando mis terapias Y pues me ha podido Asimilar toda la situación Y he agarrado Como más conocimiento Porque también A mí no me gusta Hablarte de algo Cuando yo no sé Completamente La situación Cuando yo no tengo Cuando yo no Estoy al menos Conectada un poquito Con el conocimiento De la situación Ahorita yo estoy Bien conectada Ya llevo dos años Con terapias Con programas Con todo lo que Le ofrezcan Al gordito Yo lo agarro Al igual hasta Al enano Porque también Los niños mayores O menores De las familias Se afectan Con la situación Entonces Hasta el enano Está agarrando Su servicio De Es como un grupo Para hermanos Con niños así Especiales Y nos ha ayudado Muchísimo Y como te digo Si tú tienes Al alcance Todas estas herramientas Todas estas ayudas Agárralas Que te valga Lo que la gente piensa Lo que la gente opina Lo que la gente diga Tú y tu familia Son los que necesitan Las cosas Y solo tú Como dice el dicho Solo uno sabe Lo que carga en el morralito Solo tú Y tu familia Saben la situación Y pues uno tiene que Hacer lo mejor Por sus hijos Chicas Entonces Yo les voy a estar Compartiendo Como les digo Todas las cositas Que yo veo Que me están funcionando A mí con mi niño Al igual Si tu niño No tiene una situación Un diagnóstico Con una situación especial Hay niños Que aunque no son especiales También viven Ciertas situaciones Similares a los niños Como nuestros niños especiales Entonces Como con Dylan Yo no tuve Ningún problema De esas chicas El Dylan Fue al baño Como a las dos semanas De que empezamos A hacer el El party training Que es el entrenamiento Del baño A las dos semanas Él empezó a ir al baño Solito Y ya de ahí Él solito Y ella solo lo checaba Y lo ayudaba a limpiar Era todo Dos semanas Tenía dos añitos Cuando él empezó A hacer el baño Lian ya va para cuatro Pero aún no Y conozco niños Que son Que no tienen ningún Diagnóstico Que no tienen Ninguna enfermedad Y pues Van También atrasaditos Solo hay como Un atrasamiento Creo que le dicen Algo así A su Es que interesa Algo así Creo que es Como para lo que controla Su idita al baño Y todo Entonces Es normal Si tu bebé También Pues hasta ahorita Tú no tienes Ninguna duda De que tenga Algún problema Si Es normal Que también Se atrasen No es nada malo Y Yo lo que sí He aprendido Con mis dos bendiciones Es que cada niño Es diferente Y cada niño Tiene su tiempo Así sea un niño Especial o no especial Cada niño Tiene su tiempo Para hacer las cosas El enano Fue muy rápido Para todo Para aprender A leer Bueno Para escribir Fue lo único Que se me atrasó Un poquito Pero para aprender A leer Para las matemáticas Para todo El leer así Como un niño De que le decía Para todo Fue bien rápido Con el gordito Nosotros empezamos A notar más que nada Su situación Porque nosotros También Pues veíamos Que el enano Hasta la edad Ya había hecho esto Y el gordito no Entonces por eso También como que Nos confundimos A lo mejor Solo va a ser Más lentito O a lo mejor Si tenga algo Pero nunca quisimos Como descartar Completamente El que tuviera algo Siempre quisimos Llegar al fondo Y al final De la situación Porque dijimos Sea o no sea De todas maneras Es bueno Que le hagan Los chequeos Que le hagan Los diagnósticos Si no sale nada Pues que bien Gracias a Dios Y si sale Por mi modo A toparle Y a ayudarlo Más que nada Porque pues nosotros Somos los únicos Que podemos lograr Que ellos logren Tener una vida Bien sea 100% normal O lo más normal Posible Chicas Lo único que sí Que nuestra sociedad Todavía está como Un poquito cerrada En esta situación Si no te ven Sin tu mano Si no te ven Que no puedes caminar Tú no eres deshabilitado O sea Para muchas personas En este mundo Todavía no existe El deshabilitimental Todavía no Es difícil Comprender a una persona Que pues Tiene problemas No físicos ¿No? Que tiene disabilidades No físicas Entonces Se los digo Por experiencia Porque hemos vivido Muchas crisis De Elían En la calle Y la gente Es así como No te paras Y lo regañas Porque Porque a él no le funciona O sea En primera A lo mejor A nosotros Nos criaron así Pero Ahorita Pues somos Estamos como Con otras ideas En segunda A los niños Como él no le funciona Ni siquiera que yo lo regañe O sea O ni siquiera que yo lo castigue A los niños Como él Lo que yo he visto Y lo que a mí me han dicho Las terapeutas Y su psiquiatra Lo único que funciona Es hablarle directamente O sea Ponérmela a su nivel Hablarle directamente A los ojos Y explicarle a detalle La situación Por ejemplo Si él está tirado En el suelo Porque quiere comprar algo Y yo no Pues no puedo O quizás es algo Que él no tiene que tener Porque es más No es para su edad O algo Yo tengo que Echarme Ponerle Ojo con ojo O sea Que me vea y que lo vea Y decirle No te puedo comprar esto Porque No es pacto Para tu edad Porque ese juguete No O no te puedo comprar esto Porque mamá No trae dinero No hay dinero No puedes adquirir Ese juguete Y después veremos O sea Darle un Si se puede Y si no Decirle simplemente No es para tu edad O no se puede Y no se puede comprar O sea Tienes que comprenderlo Y vamos a hacer otra cosa ¿No? Vamos A lo redirijo Bien sea Ah mira Aquí está tu libro Yo diario cargo juguetes En la mochilita de él Su mantillera O en la carriola Por todos los lados Trago juguetes En el carro Entonces pues ya lo que hago Es sacar alguna cosita De su bolsita O de la mantillera O de su bolsita De la carriola Y mira No podemos agarrar eso Pero mira Aquí está tu libro Aquí está tu dinosaurio O aquí está tu carrito Y se calma Se para Agarra su juguetito Y él sigue como si nada Pero si Yo soluciono el problema con él Pero al principio Ahorita ya la verdad Ya me acostumbré Ya me vale Pero al principio Si la gente a veces Se te quedaba así como Ay que mamá ¿No? O sea como Tú sentías la mirada De crítica Y hasta se te paraban Así por un lado Donde estabas tú Pasando la situación Como Y sí En verdad Si tú eres Esas personas chismosas Perdón Perdón Si te tiro la pedrada Pero en verdad No hagan eso No hagan eso Porque de por sí Uno ya está pasando Una situación difícil Con las crisis de los niños Para todavía Recibir todo La crítica Y la juzga De la sociedad Bueno De cierta sociedad Porque no toda la gente Es así Pero si hay dos Tres personas Les digo Que si pasaban Y hasta se quedaban Así parados viendo Y otras personas Pasaban de largo Les valía cuete Que esas personas Yo Cada quien en su mundo O sea No porque tú Hayas criado Perfectamente Tus hijos Así lo crees tú Porque tú no sabes Realmente qué traumas Tengan tus hijos O que Cruz O que Cruz Estén cargando tus hijos Por como tú Los criaste Pero hay personas Así que se sienten Perfectas Y buenas Para juzgar A las personas Que pasan ciertas Situaciones En la calle A veces es O a veces En la misma familia Entonces no sean así Perdón Pero no sean así No todos Una No todos Tenemos la misma mentalidad Dos No todos Somos perfectos Y tres Hasta la persona Más perfecta Tiene sus imperfecciones Hasta la persona Más perfecta Comete sus errores Y no todo el mundo Te lo va a estar Diciendo en la cara O no todo el mundo Va a estarte juzgando Hablando de ti Por tus espaldas O sea No todo el mundo Hacemos eso Y en verdad No tienes por qué Meterte tanto O sea Enfócate en tu En ti Enfócate en tu Estar bien Igual si tienes hijos Enfócate en que tus hijos Estén bien Chicas Ya ando aquí poniendo Jitomatito Para la salsita dulce De las enchiladas Y pongo acá unos tomatitos Para la salsita verde Para acompañarlas Y sepan más ricas Viendo acá Que sale un pasito En la freidora Déjala de vuelta Porque No sé que quede bien tostadito Y ya puse el menú A remojar Le voy a poner ahorita Un limoncito Porque el menú De aquí no está Como el del rancho Chicas Este viene congelado Y como no es Recién fresca La carne Se agarra Cierto olorcito Porque es carne Congelada Entonces Yo lo que hago Es que Le pongo agua tibia Varias veces Ahorita ya Esta es la tercera Agüita tibia Le pongo agüita tibia Ya es la tercera Agüita tibia Que le voy a poner Pero en esta agüita tibia Le voy a Primir Un limoncito Déjame meter El suprimidor Lo pongo acá Agarándonos Haciendo las cosas Y lo dejo aquí Remojando un ratito Este con esta huella La voy a meter al refri Para cocerlo en la tarde Y a una tarde Le doy una Otra enfagadita Le doy una humeadita Que se me trae Median todo El agua Y Lo voy a tapar Con la tapita Y lo voy a poner En el refri Y ya lo voy a sacar En un ratito Como a las Tres Son ahorita Las Vean Son las once Diecinueve Lo voy a dejar En el refri Y ya las tres Ya que desocupe La estufa Porque ahorita Voy a hacer la comida De una vez Ya que desocupe La estufa Voy a Ponerlo ya a cocer Que desocupe La estufa Ya lo pongo a cocer Ya como a las Tres de la tarde Ahorita ya no haciendo La comida Y pues aquí Pusimos unos jitomates Unos tomatitos Cebolla Y vamos a poner Unos ajitos También Para una salsita Verde Y la salsa De la cinchila Bien chicas Ya son las tres Y venimos Con el gordito Por el enano Hoy es viernes Y les vengo Con ano Hoy es viernes Así que venimos Temprano Pura No venimos Tan tarde Para que pues Ya no tiene tarea Que hacer Hoy Solo para que No cuente el programa Y pues No se lo quiten Así que pues Ya vamos por el enano Y ahorita voy a ayudar A hacerle ya Comer las listadas Y ahorita las ropa Y que vean Como las preparo Y ahorita las ropa Hora Y ahorita las ropa Y ahorita las ropa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.